Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos una vez más a otra reseña aquí en la mesa del metal Hoy vamos a hablar de Amona Mart y su nuevo disco de Great Hate & Army que salió el pasado 5 de agosto A ver, Amona Mart se ha convertido en una de las bandas pilares del metal sueco y esto no es poco ya que Suecia, si hablamos de heavy metal y todas sus variantes, es un país riquísimo y esto a Amona Mart lo forjó con una carrera indiscutible que incluye 12 discos de estudio y en cada uno de esos 12 discos se ha notado una madurez en franco ascenso Así llegamos a esta última placa llamada, como decía, The Great Hate & Army que arranca con el tema Getting the Ring, por ahí no sorprendió tanto el tema, es un tema fuerte, es un buen tema pero digo que no sorprendió tanto porque fue uno de los adelantos y ya lo teníamos escuchado un par de veces lo mismo pasa con el tema título, el tema título en realidad para mí es un poco más interesante ya que es un tema bien pesado, con un ritmo un poco más lento pero con mucha fuerza el siguiente tema es Heidrum, que es un buen tema también y acá se nota que la banda le imprimió varios matices, diversos matices, diversos elementos a este disco y a esta canción pero sin salirse de lo que es el death metal melódico que viene practicando seguimos con All The Knows You All, que es un tema en el que vuelve la agresividad y la rapidez en el comienzo pero también se va mezclando con guitarras emotivas y épicas que lo convierten en uno de los puntos más altos de esta placa lo mismo pasa con Find A Way o Make One, que si bien es un tema que carece de ese vértigo, de ese doble bombo, de esa rapidez es un tema muy ganchero, con un coro muy bueno y que para mí este tema es el que más me gusta del disco Dawn of Northmen es una clara muestra de la impecable voz de Johan Hegg mantiene un caudal vocal impecable con el correr del tiempo, parece que los años no pasaran para Hegg que la rompe verdaderamente con esas voces culturales y esos gritos desgarradores y acá llega otro de los temazos que tiene este disco, estamos hablando de Saxons and Vikings que cuenta justamente con la participación de Biff Bifford de la banda Saxon en un ida y vuelta tremendo con Johan Hegg y unos riffs y unos solos de guitarra que coquetean con el heavy metal tradicional que son estupendos, la verdad no puedo ser muy objetivo con esta canción así que vamos a seguir con el siguiente tema que es Scowl Rise With Me y acá podemos apreciar nuevamente que si bien la banda le agregó elementos frescos, elementos nuevos elementos un poco más modernos, tanto a esta canción como al disco en general la banda no tiene pensado moverse de ese camino del dead metal melódico que viene practicando desde los inicios de su carrera y que tanto fruto les ha dado el final es para The Serpent's Trail, que es un tema muy pesado, oscuro y que mezcla partes habladas con los característicos gritos guturales de Johan Hegg que la verdad le queda muy bien a la canción y redondea un final tremendo para un gran disco un disco corto, 9 canciones, 43 minutos lo que nos permite modificar ese dicho que dice lo breves y bueno dos veces bueno, bueno en este caso sería lo breves y sueco dos veces bueno nada más, esto fue un breve comentario a modo de reseña para compartir con todos ustedes si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube también nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter les mando un saludo grande y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.